¿Se tiene algún cálculo de cuánto se puede llevar este proceso de extradición a Estados Unidos? No, sabemos. Desde el sábado se presentaron amparos que se están tramitando y las autoridades están respondiendo a jueces. Tanto la fiscalía como la Secretaría de Marina, pero sí se está pidiendo la protección del señor Caro Quintero mediante el recurso de amparo. Entonces, se está viendo el proceso. Se va a actuar, desde luego, como siempre, de manera legal. Lo que se decida en el procedimiento, pero vamos a cuidar de que no haya corrupción y cualquier acto contrario a la ley. porque este asunto para los jóvenes tuvo que ver con el hecho de que todavía no tenía cumplida su sentencia y obtuvo un amparo. Creo que es un sábado, 2013. Y ya cuando sale y se anuncia pues se resuelve de que no le correspondía la libertad que tenía que continuar detenido. Pero ya se le había liberado. hace como dos años nosotros enfrentamos algo así con un presunto delincuente también famoso. Entonces, llegó un sábado la orden para liberarlo. Bueno, un periodista de estos de el régimen de corrupción Rimbabó Palacio Salinista todavía no sucedían los hechos. Es decir, no se dejaba en libertad y ya había publicado una columna diciendo que habíamos liberado a esta persona. Increíble. Yo hablo con el presidente María sobre esta detención o con alguna no, no, con el presidente Biden traté otros asuntos y fue muy buena la relación con ninguno de ellos. Eso que usted me pregunta pues es lo que sostienen mis adversarios, los conservadores. no, 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 yo no trato estas cosas, estos son acuerdos que tienen que ver con intereses generales, nacionales, un presidente de México no puede ir a tratar con un presidente de otro país el asunto de un presunto delincuente, eso a lo mejor lo hacían antes, nosotros no. aquí hay la decisión de que se haga valer un auténtico Estado de Derecho y que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, Estado de Derecho y las instituciones tienen que cumplir por su responsabilidad entonces no son negociaciones en oscurito con nadie no, 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 no usted ah, no, no y no tiene por qué hacerlo es el trabajo de cada quien pero yo le entendía que me habían pedido en Washington que yo actuara como lo sostienen los politiqueros del conservadurismo no, no, no nosotros somos un gobierno independiente autónomo y actuamos de conformidad con nuestra Constitución y con nuestras leyes ya no es el tiempo de que se arrodillaban los presidentes si había algunos que lo hacían eso ya no sucede ya es una nueva realidad estamos en un proceso de transformación me llamó mucho la atención una caricatura y un texto porque tiene que ver con lo mismo de Felipe Calderón a ver si lo consigues porque es interesante acuérdense que esta conferencia no es nada más para informar es también para el análisis la reflexión y para que tengamos todos elementos todos los mexicanos y podamos actuar con criterio no dejarnos manipular y poner mucho énfasis en los jóvenes porque esto de Caro Quintero viene desde la época del presidente López Portillo o del presidente Echeverría después cuando el asesinato de el señor Camarena ¿quién era presidente? Miguel de la Madrid Miguel de la Madrid o sea ¿cuántos años tiene eso? como 30 ¿no? entonces la mayoría de los jóvenes pues sólo en las series no sabemos eso es este un asunto de la fiscalía y de de las autoridades competentes ¿mande? ¿cómo? no es saca su tocayo Calderón que es un caricaturista también conservador este facho este panista de siempre pues saca una caricatura sobre cómo era la relación del sector empresarial antes con el presidente y cómo es ahora y es interesante expresame este se supone que era un presidente del PRI ¿no? sí con Guayabera Echeverría y estos son empresarios y le dicen así no señor presidente sí aquí está ¿no? así no señor presidente ¿y quiénes son? don Eugenio Garza Sada Fernando Arangurín Andrés Marcelo Sada y Manuel Cloutier o sea en aquellos tiempos que se le enfrentaban al presidente eso es lo que da a conocer ¿no? así no y ahora aquí estoy yo porque aquí está la M y mi dedito miren ay la panza entonces dice el caricaturista así sí señor presidente ¿no? ya están está un empresario arrastrado ya no es como antes pues ¿sí? y él dice que ni qué o sea es una crítica a los empresarios de ahora porque no se enfrentan lo que se le olvida al caricaturista que el gobierno no es de empresarios el gobierno es del pueblo esa es la diferencia esto pudo ser en un momento en que el gobierno estaba al servicio de los empresarios y no sólo en la época Echeverría hasta diciembre del 18 los presidentes llegaron a ser peleles empleados bueno hasta los contrataban cuando terminaban para que trabajaran en las empresas el gobierno era un comité al servicio pues grupos de intereses creados ahora no entonces esa es la molestia yo llevo muy buenas relaciones con los empresarios de ahora porque han ido entendiendo y muchos ya tenían esa visión de que había que pensar en el país y pensar en los demás y hacer a un lado el egoísmo y el lucro y la corrupción y por eso llevamos muy buena relación pues con ellos hemos logrado en tres en dos de tres ocasiones consenso para el aumento de salarios que ha aumentado el salario en 65% en términos reales como no sucedía en 40 años y lo logramos por consenso porque ya no se podía mantener el salario en los niveles en que se impuso durante 36 años del modelo neoliberal porque no pones la gráfica de salarios entonces esa es la molestia del caricaturista pero no es el caricaturista así piensan millones es el pensamiento conservador y en una democracia pues está permitido esto y tenemos que garantizar el derecho a disentir pero no lo voy a dejar pasar lo tengo que explicar entonces la molestia es porque me acompañaron empresarios mexicanos a Washington incluso hablaron no la 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 tira más eso es lo nuestro pero la la histórica entonces con ellos con los empresarios logramos esto con los empresarios logramos una modificación a la ley para que se les garantice el reparto de utilidades a los trabajadores de un año a otro pasó de 100 mil millones de dólares de pesos el reparto de utilidades a 200 mil millones de pesos y lo logramos con los empresarios actuales tercera cosa que se logró con ellos que participaran aportando más a las cuotas de Afores ese es el salario del seguro ese es el promedio que si ha crecido pero me refiero al salario mínimo a ver si lo lo tienen el histórico desde los años 80 miren esto era lo que pasaba el periodo neoliberal aquí están a los que apoyaban los empresarios los gobiernos neoliberales miren cómo estaba el salario de los más bajos del mundo una vergüenza y esto es lo nuestro que me da mucho orgullo pero regresa la caricatura y arriba de la caricatura pone pone Calderón un texto que es que es miren esto es inmejorable puso puso la caricatura así las cosas no hicieron nada o sea los empresarios de ahora para evitar lo que hoy vivimos y esto es lo mejor y lo que viene o sea que ya ya da como hecho de que el pueblo no va a permitir más atracos más saqueos más humillaciones eso es lo mejor y lo que viene ya se rindió no aguantó nada así las cosas no hicieron nada para evitar lo que hoy vivimos y lo que viene o sea qué cosa querían o qué imagina que tenían que haber hecho para evitar la transformación pues lo que hicieron cuando lo impusieron a él que se robaron la presidencia todo el sector empresarial de ese entonces Claudio X González y todos que pagaron publicidad en los medios cuando tenían el control absoluto de los medios de comunicación sobre todo de la televisión que pagaron para financiar la guerra sucia en contra mía lo del peligro para México eso era lo que quería ahora para que no llegáramos pues eso es lo que él está suponiendo no hicieron nada para evitar lo que hoy vivimos y lo que viene salvo un par de excepciones ya hasta me imagino quienes son una bola de cobardes su avaricia codicia codos les faltó cicateros y cobardía permitió y estimula que esto ocurra y ya interpreten pues lo demás yo tengo más cosas que decir pero ahí queda eso no 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 no